Hola a todos, acá Nicolás Palacios y deberías pagar todo, realmente todo, con tarjeta de crédito. Si es que me vienes siguiendo hace tiempo, lo has escuchado en diferentes Reels, he hecho en Instagram o también en algunos de mis videos de YouTube, pero es sumamente importante. Tengo una guía paso a paso que te enseña todo, todo, todo para su tarjeta de crédito, la mejor fecha de pago, la estrategia para usarla y todo lo que tienes que saber que deberías ir a ver después de este video. Pero hoy me voy a enfocar en dos aspectos clave, con mucho más detalle. Lo primero, está relacionado con el historial crediticio y lo segundo, está relacionado con algunos beneficios que están brutales. A todo esto, este es el video al cual me refiero y le haré clic al tiro, copiaré el link para que no se me olvide ponerlo después en el video, porque obviamente lo dejaré en la descripción. A todo esto, si te fijaste en un detalle interesante acá en el fondo, te lo mostraré al final. Muchas personas están buscando ahorrar costo, lo que es bueno, pero se fijan en cosas muy chicas, que el café, que la barrita, que el cupón y así van migaja tras migaja. Está bueno, pero eso no tiene un gran impacto. Tienes que enfocarte en lo que va a tener más impacto en tu vida. Te digo al tiro, nada tendrá más impacto en tu vida a nivel monetario que tener un buen historial crediticio. Esta es la diferencia que te puede ahorrar decenas de millones de pesos o decenas de miles de dólares para los extranjeros que están viendo también este video. Porque esto del historial crediticio, que en Estados Unidos está súper regulado, este credit score y en otros países no tanto, pero igual existe un historial crediticio, igual existe un puntaje, existe un nivel de riesgo de cómo te evalúan a ti los servicios financieros, es extremadamente importante porque determina a qué tasa puedes pedir un crédito y más atrás aún, si es que puedes pedir un crédito o si es que te lo van a dar según las condiciones que tienes. Y ahora puede ser que estés pensando, pero Nico, ¿y eso qué me importa? Porque las compras más grandes de tu vida, como por ejemplo un auto, terreno, propiedad del departamento o casa, se hacen con préstamo de dinero utilizando crédito. Pero Nico, ¿qué tiene que ver eso con la tarjeta de crédito? Porque la mayor diferencia en tu historial crediticio para que te evalúen bien los servicios financieros está en su buen uso. En un rato más te diré sobre eso. Entonces la diferencia que puedes tener al tener un buen uso de tarjeta de crédito, un buen historial crediticio, un buen puntaje, por decirlo así, podría ser la diferencia entre obtener una tasa entre 2 y 5%. No me pregunten, pero Nico, ¿dónde consigo una tasa de 2% ahora? Porque es solo un ejemplo numérico para que te imagines la diferencia de magnitud. Entonces si pensamos esto en un departamento de 100 millones a 30 años, o podrías pensar 100 mil dólares a 30 años, si es que lo estás viendo afuera, es la diferencia entre pagar una brutalidad de dinero. Mejor veamos la calculadora para que no solo sean palabras. Acá estoy en esta calculadora donde puse 100 millones de pesos, piensa 100 mil dólares, da lo mismo, le quitas 0, 30 años, tasa de interés anual, pagado todos los meses, calculando, te da lo mismo lo que tienes que pagar. Pero esto es lo importante. El total que tienes que pagar de 132 millones de pesos, o 132 mil dólares, si quieres simplificarlo para tu país, y en total de interés estás pagando 32 millones de pesos, lo que es un 25% del total del interés. Ah, ya bueno, esto es algo normal, es una buena tasa. ¿Qué pasa cuando ponemos 5? ¡Bum! Mira la diferencia de lo que tienes que pagar mensualmente. Es decir, vas a poder acceder a departamentos mucho más chicos, porque pasamos de 368 mensual a 530. Es decir, solo por esta diferencia de tasa, si es que lo máximo que podía apuntar con una tasa de 2% era con un departamento, voy a inventar el número, de 200 millones, con esto lo máximo que podrás es uno de 140. Pero lo más preocupante es esto, mira lo que vas a pagar 90 millones de pesos, o 90 mil dólares, solamente en intereses. Pasamos de un 25% a un 48%. Vas a pagar básicamente 3 veces más, solo en intereses, por tener un mal historial crediticio. Pero Nico, ¿cómo lo hago para tener un buen historial crediticio? Todo tipo de deuda que tengas, págala a la fecha cuando corresponde. Pero la mejor forma y la más fácil es usar tu tarjeta de crédito para pagar todo y también, porque son dos cosas que se compone esto, pagar siempre el total de lo facturado en el periodo que corresponde. Es muy importante nunca atrasarte y nunca, 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 nunca pagar el mínimo. Eso es básicamente solo pagar intereses y te llevará por la perdición financiera. Sé que he mencionado esto en otras ocasiones, pero espero que ahora en este video te hayas dado cuenta de lo relevante que puede llegar a ser tener un buen historial crediticio, usar tu tarjeta de crédito para pagar todo. Imagínate que hubiese pasado si íbamos a una compra aún más grande. Para hacerlo rápido, imagínate 300 millones de pesos o 300 mil dólares, 98 mil dólares o 98 millones de pesos versus el 272. Es una brutalidad. Y además, la diferencia de tasas puede ser aún mayor si tienes una muy mala evaluación crediticia. Así que lo primero, usa tu tarjeta de crédito para todo. Tiene millones de beneficios, lo expliqué obviamente en los otros videos y en este específico, te va a ayudar a, con el buen uso, tener un buen historial crediticio. Y lo segundo que quería ahondar es en los beneficios. Aún cuando esta sección es patrocinada por Rappi Carvalhitaú, que me han apañado un montón, son brutalmente buena onda y me caen buenísimo, y en la tarjeta que estoy usando muchísimo ahora, no puede ser más cierto y relevante. Las tarjetas de crédito suelen tener beneficios, claro, pero para eso hay que pagar todo con tarjeta de crédito. Todas suelen acumular algo, pero yo realmente estaba chato de que las millas, de que los X pesos, que los puntos, que son difíciles de canjear, que ponen roces, que los catálogos, es terrible. De hecho, ahora estaba peleando por un canjear una de estas tonteras. Yo ya no quería amarrarme a nada porque no te quieres amarrar a una casa comercial o viajar solo con una aerolínea. Yo quiero dinero. Quiero que el dinero sea el beneficio que me dé mi tarjeta de crédito. Y ahí es exactamente lo que hace la Rappi Cardallita U con el famoso cashback, donde literalmente, justo se ha terminado de caer el dinero, te dan dinero. Pero Nico, ¿cómo puede ser que te den dinero? Así funciona el cashback. Mira, ven, y ojo que hay algo mejor, pero primero te voy a decir a grandes rasgos los beneficios. Muy simple, está una página, pagas por la aplicación de Rappi, es muy muy segura, no tiene tus datos, honesta, que es gratis, la usas al instante, no hay ningún cobro sorpresa, no hay costo de mantención, aquí dicen buena onda porque la cantidad de cosas te dan dinero real y puedes ocuparla dentro de la app que tiene tremendos beneficios. Entonces, cuando te digo que literalmente te dan dinero y literalmente te dan dinero, 1% por todas las compras que hagas con tu tarjeta de crédito Rappi Cardallita U, ya sea de manera física o digital, y escucha esto, en Chile o en todo el mundo, 2% por compras dentro de la aplicación en todo menos Rappi Travel. ¡Ja! ¿Pero por qué? Porque dan 5% dentro de Rappi Travel. Eso es brutal y ahora que voy a viajar obvio que voy a usar esto. Pero eso no es lo mejor. Lo mejor suelen ser las tremendas promos que tienen. Como son nuevos y quieren ser disruptivos y quieren ser buena onda, llevan todo año teniendo el mejor beneficio en las pensioneras del país con 15% de cashback en todo Chile. Sí, ¿escuchaste bien? 15% de cashback obviamente tiene ciertos límites, límites mensuales y todo el show, pero fue catalogado por varios estudios que salieron como el mejor descuento en medicina que existía en Chile. Una brutalidad. Tranquilo, que ya te voy a decir que es esa cosa. Así que no esperes más, pide la tuya acá abajo en el link en la descripción que de paso tienen un programa de referidos que está brutalmente bueno. Por hacerte nuevo usuario te llevas 40% dentro de la app de Rappi hasta el 31 de mayo. Me dan 3 lucas a mí por ocupar mi link de referido si es que después activas tu cuenta y entre los primeros 30 días haces una compra. Y lo mejor es que tú puedes hacer lo mismo, después te invitas amigos, familiares y también te llevas estas 3 lucas. Así que ya sabes, paga todo con tarjeta de crédito, acumula buen historial crediticio y usa tu RappiCard Vallitaú para tener los medios beneficios. A todo esto hay un secreto místico. Tu RappiCard Vallitaú es Visa y eso te da los tremendos beneficios que nadie suele saber. Si te gustaría que haga un video de eso, házmelo saber en los comentarios, te sorprendería lo que puede pasar. Y ahora sí, vamos a mi cajita mística que tengo acá que me hizo Jaime Sandoval este trabajo realmente increíble. Pueden seguirlo en más detalle en mi Instagram porque acá no tengo la mejor iluminación para mostrar esto que está acá adentro. Quizás si es que saco la luz que tengo acá se va a poder ver un poquito mejor la luz de colores para darle cierta taquilla pero miren acá ni el detalle que tiene. Sé que no la va a poder bien con esta cámara por función como se enfoca pero en mi Instagram sí van a poder verlo en detalle y adivinen que se viene más adelante claramente Charmander y Volvas. No tiene nada que ver con el video pero me encanta y te lo quería compartir. Gracias por haber llegado hasta acá te dejaré una playlist para que sigas aprendiendo un video recomendado por YouTube según su algoritmo de inteligencia artificial. Que estén muy bien nos vemos en el siguiente video suscríbete, dale like y comenta. Chau chau.